En este video de hoy vamos a continuar con el oráculo de la Sibila y vamos a ver los significados de las cartas 14 a 26. Si llegas por primera vez a este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo. Este es el tercer video sobre el oráculo de la Sibila y si te perdiste la introducción o el segundo video, te dejo entonces los enlaces en la casilla de descripción. Ahora sí entonces comencemos con las siguientes 13 cartas. Carta número 14, el adulador. En esta imagen vemos a un hombre que es un oficial del ejército y a un músico. Obviamente el oficial va a ser el tipo que tiene el sombrero que está vestido como un militar de la época napoleónica y al músico lo identificamos que es un músico porque en sus manos tiene unos papeles que dicen soneto, o sea soneto. La expresión del músico es de reverencia frente al oficial, como quien dice estoy a sus órdenes. Esta carta nos habla precisamente de esa actitud de querer quedar bien ante una situación o ante una persona. No es una carta mala como tal, pero hay que saberla tomar con pinzas porque es claro que los sentimientos expresados por este músico, o sea la esencia de la carta, no es un sentimiento natural. Y esto puede ser peligroso en una lectura de amor, por ejemplo, porque si estamos hablando de los sentimientos, esta carta nos puede estar diciendo que las personas involucradas o la persona por la que estamos consultando no tiene sentimientos genuinos sino que son impostados. Si hablamos de otro tipo de lectura entonces debemos tener cuidado porque se trata quizás no de un enemigo, pero sí una persona o una situación en la que no podemos confiar mucho. Ahora tenemos la carta número 15, la carta de lealtad y apego. Esta sería como la carta del perro, tanto en el concepto de la fidelidad como del apego. Ya sabemos que los perros son fieles aún en las condiciones más adversas, pero eso no es siempre positivo en todos los casos porque eso nos puede llevar a aguantar una situación o una persona que nos daña. Aunque la carta como tal no es una carta negativa, sí podemos ver que el gesto de la mujer es un gesto de aburrimiento, que eso no es del todo malo sino que más bien nos está diciendo que está como sumida en la monotonía. En la imagen vemos también además ramas de hiebra que crecen alrededor del perro, de la mujer y del muro que está detrás. Investigando un poco en internet me enteré que la hiebra da unos frutos que son venenosos tanto para los humanos como para los animales y que además es una planta bastante invasiva que se fija en todos los objetos cercanos como los muros o los árboles. Entonces ahí la planta nos da este nivel simbólico o interpretación simbólica a lo que se refiere el apego, como aferrarse a algo por comodidad. Entonces la planta se pega al muro por comodidad y porque la necesita. Entonces si tenemos esta carta acompañada de cartas negativas, estamos viendo que esa fidelidad o ese compromiso o ese apego es totalmente negativo. Pero si las cartas son positivas, pues obviamente vemos el aspecto positivo de la carta, que es la fidelidad y los aspectos positivos que tienen que ver con la lectura. La carta número 16 es la carta del hombre de ley. En esta carta vemos a un hombre que está vinculado con la justicia. Puede tratarse de un abogado o de un juez. Si analizamos los elementos de la carta, vemos que este hombre tiene en sus manos bastantes documentos importantes seguramente, datos, análisis o cosas importantes. Entonces se trata de un hombre con mentalidad aguda, un hombre que es analítico. Entonces esta carta en contextos normales nos podría estar hablando de una persona que puede ser quizás un consejero, que puede ser un abogado, una persona inteligente, de mente clara. Y si está acompañada de cartas positivas, pues entonces va a ser un resultado positivo. Si por el contrario las cartas entonces son negativas, se puede tratar quizás de una situación legal desfavorable para la persona que está consultando, como la pérdida de un juicio, una denuncia o un apercibimiento. Obviamente todo depende del tema que estemos consultando para encontrar el sentido más apropiado de esta carta. Carta número 17. La inconstancia. Esta carta podría entenderse mucho mejor con el nombre de desgano, porque es efectivamente lo que nos transmite esa imagen. En ilustración podemos ver a una mujer que está sentada en un sofá mientras lee cartas viejas que está sacando de un cofre. Parece que las lee sin ánimo o con pesar porque las deja caer en el piso. En la mesa se puede ver también que hay un florero con flores frescas y mariposas volando. Esto es un elemento que se toma también de civilas predecesoras como el libro del destino y el significado es prácticamente el mismo. Hacer algo con desgano, perder las fuerzas, perder la motivación, el interés y no moverse por lo que uno desea. La carta número 18 es la carta de los jugadores. El sentido de esta carta es el riesgo que se corre frente a una situación consultada. En la imagen podemos ver a dos hombres que están jugando a las cartas, que están apostando, por supuesto, con dinero de por medio. Y vemos también a un tercer hombre que está detrás de uno de ellos y que está revelando el juego al otro. O sea, que le está haciendo trampa, evidentemente. Entonces podemos entender que esta carta nos habla de una situación en la que nada está garantizado y que se puede ganar o perder. O sea, es una situación riesgosa. Si la carta está acompañada de cartas negativas, entonces ese riesgo va a ser un riesgo negativo. Es correr un riesgo que de pronto no vale la pena. Pero por el contrario, si las cartas son positivas, entonces nos está indicando que es un riesgo que quizás entonces sí vale la pena. Otra interpretación que también veo posible es que no estamos viendo las cartas sobre la mesa y por lo tanto aquella situación por la que estamos consultando no es clara o estamos apostando por algo que realmente no conocemos en profundidad y que dejamos en manos de Lázaro. O sea, es simplemente una situación riesgosa. Las cartas número 19 y 20 representan a los consultantes. Estas serían las cartas 28 y 29 del Denormand y simplemente estarían representando a las dos personas, no a quien consulta y a su pareja o la persona relevante en el tema consultado. Otra posibilidad también que se utiliza o que utilizan algunos cartomantes es asociar esta energía masculina y femenina a cada una de estas cartas, es decir, como esa energía introvertida o extrovertida y cómo poder, digamos, cómo desarrollarla o cómo puede ser útil en el caso que nosotros estemos consultando. Sin embargo, esto es una decisión totalmente libre del cartomante porque como ya hemos visto en Lennormand, simplemente puede significar dos personas nada más y es esto el sentido de esas dos cartas en el mazo. La carta número 21 es la carta de la muerte y esto es un clásico de todas las barajas de adivinación porque representa obviamente finales de ciclos, de personas o de circunstancias de la vida misma. Obviamente esta carta nos habla de algo que se termina, de algo que está muerto, de algo que está frío, distante o en agonía. Entonces todos estos conceptos los podemos aplicar a cualquier tipo de lectura. Hay que tener en cuenta la posición de las cartas porque esta carta al final efectivamente nos está hablando de algo que se termina, pero si después de la carta de la muerte hay cartas que nos estén dando como idea de renacimiento o una nueva oportunidad, entonces estamos hablando de un cambio de ciclo, como de algo nuevo en la vida de la persona, algo que muere pero algo que nace también. La carta número 22 es la carta de la mujer airada o mujer enojada. En la imagen claramente estamos viendo una mujer que está colérica, que está enfadada y que está rompiendo todo a su alrededor. Su gesto es un gesto bastante iracundo y sus manos están empuñadas como para hacer énfasis de que está súper enojada. En la parte derecha de la carta vemos una silla y una mesa que están tiradas en el piso producto del enojo de esta mujer. Así que esta carta en cualquier tipo de consulta nos habla de una situación o de una persona que se siente ofendida y enojada. Por ejemplo, si la pregunta es ¿qué siente esa persona por mí? Aparece esta carta, entonces esta carta está representando el disgusto, el desprecio y el enojo de esa persona hacia quien está consultando. No hay que cometer el error de ser tan literales cuando hacemos la interpretación porque esta carta no siempre nos está indicando que algo grave haya ocurrido, sino que simplemente la persona por la que estamos preguntando, la situación que estamos preguntando, pues básicamente nos está indicando que no quiere responder o que se disgustó o que simplemente prefiere mantener una distancia. La carta número 23. La carta 23 es la carta del militar. Esta es otra de esas cartas que está presente en todas las civilas europeas. No suele ser una carta favorable en muchos temas porque indica poner límites, orden, control e inclusive represión. Si la carta describe a una persona, se trata de una persona con mano de hierro, exigente, dirigente y dominante. En una lectura de amor, por ejemplo, nos puede marcar indiferencia, frialdad, intransigencia, puede ser una persona severa o una persona poco expresiva. No es propiamente una carta de enfrentamiento, sino más bien como una instancia previa en la que se necesita poner las cosas en orden y enfrentar alguna situación que puede llegar a ser desagradable. Es como si de alguna manera esta carta nos preparara para la guerra o avisara que se avecinan tiempos en los cuales hay que mantener el temple, o sea, tiempos difíciles. La carta número 24 es la casa de ciudad. Esta carta hace referencia a los asuntos domésticos del día a día del consultante, sus relaciones íntimas y familiares. En casos más generales, la carta representa cualquier tipo de edificio, como un local comercial, un edificio de viviendas, una escuela, un hospital, un lugar de trabajo o cualquier tipo de construcción que sea urbana. Pero casa también representa la zona de confort, algo estable, entonces representa la seguridad en el tema que estemos consultando. La carta número 25 es la carta de la casa de campo. Esta carta puede indicar una excursión o un paseo o un momento de descanso en las afueras de la ciudad. Dependiendo de la consulta puede hablar de una persona que viene del interior del país o un asunto relacionado con la familia lejana o parientes o gente que simplemente no vive en la ciudad. Por ejemplo, si tenemos la carta de la carta más la casa de campo, entonces vamos a hablar de una noticia que viene de parte de los abuelos o de los padres o del pueblo, digamos, de la persona. Tenemos que tener en claro que estas civilas enfocan el ambiente parisino de la segunda mitad del siglo XIX con gran parte de la población saliendo de las zonas rurales hacia las capitales. Y esto aplica aún hoy en día en nuestro contexto porque no todas las personas que están en la gran capital nacieron allí. Entonces, la manera más coherente o por lo menos la que yo uso para comprender la diferencia entre la casa de la ciudad y la casa de campo es estableciendo distancias entre ambos lugares, comprendiendo que la casa de ciudad es como el asunto inmediato y la casa de campo es como los asuntos que vienen de lejos o que quizás ocupan un segundo lugar, un segundo plano de importancia. La carta número 26 es la carta del matrimonio. Y esta carta es como la carta del anillo de Lenormann. No siempre nos habla literalmente de un matrimonio, pero sí en la mayoría de los casos nos habla de un compromiso. La idea de esta carta es sentirse comprometido, saber de antemano que algo se llevará a cabo como se ha planeado. Evidentemente, un matrimonio no es algo que se planifica de un momento para otro y es poco probable que se cancele. Además, la carta nos da la idea de pacto, de compromiso, de negociación que en teoría tiene que cumplirse. Una carta como el anillo o en este caso la carta del matrimonio no es en sí una carta ni buena ni mala porque todo depende de las cartas que encontremos alrededor. Obviamente, así como también hay matrimonios buenos, hay matrimonios malos, compromisos buenos, compromisos malos. Esto es todo por ahora, entonces nos vemos en el siguiente video en el que vamos a ver las cartas 27 a 39. Si te gusta este video, deja tu comentario, deja también tu like y comparte este canal con personas que les interese también estos temas de la cartomancia. Si te perdiste algún video de esta serie o quieres encontrarlos de una manera más sencilla, te dejo entonces en la parte de abajo una lista de reproducción en la que vas a encontrar este video y los videos anteriores. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.